Lola Jiménez, tu mamá, cantante del dueto... Lena y Lola. Ok. Ellas eran sobrinas, nietas de José Alfredo Jiménez, que él es el que le dice a mi abuelo que mi tía y mi madre tienen que ser cantantes porque son maravillosas. Entonces, él las ayuda a venir a México porque son de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Donde la vida no vale nada. Donde la vida no vale nada. Y aquí, quien las recibe, quien les da la mano, quien las ayuda, quien las cuida, quien las apoya, es Angélica María, que es mi tía. ¿Qué pasa, Angélica María, no? Una mujer sensacional. La amo. Chócala. Tengo mucho que agradecerle a ella. Amo a mi Vale, a mi Vale preciosa, que es mi comadre. Así que imagínate a mis sobrinos, ¿qué te puedo yo decir? Oye, ¿y tu mamá y tu tía cantan música ranchera? Sí, se dedican a la música folclórica, canta con mariachi. Ellas empezaron cantando twist, pero no, no pegaba. Y entonces mi tío dice, bueno, ¿por qué van a estar cantando eso? Si tienen todo para hacerlo con la música mexicana, con mariachi. Oye, José Alfredo Jiménez, estamos hablando del compositor más importante de la historia de la música mexicana. Qué emoción, ¿no? O sea, pero aparte muy lejos de cualquier otro. Tú ves la obra de José Alfredo, aparte de carácter mundial. O sea, si alguien ha llevado la música de este país, se llama José Alfredo Jiménez. Las letras son impresionantes. Son hechas con el alma. Un hombre, además, que no sabía de música, no sabía tocar un solo instrumento, que tenía a su arreglista. Y él escribía todo en las servilletas. Vamos, esto te lo comento como un anecdotario de parte de mi madre. Me parece sensacional. Vamos, ahí es cuando te das cuenta de que la gente nace con el talento. ¿Y se casa con la señora Alma Muriel, él? Nunca se casaron. O bueno, se rejuntan, pues. Bueno, la verdad es que la separación de mi madre viene porque encuentra a mi mamá, a mi ex-suegra, que en paz descansa, que en paz descansa con mi papá. Es por eso que se separan. Y entonces mi mamá, como dice ella, y yo afortunadamente dejé de mantener a mi muñeco. Este, se va con Alma. A ver, Lola, Lola, tu jefecita, a quien le mando un beso. Gracias. Este, encuentra a Ricardo Cortés con mi alma Muriel, en gloria esté mi alma. Sí. Y se separa. Sí, pero extrañamente... ¿Sabes a quién le pasó lo mismo? Sí, ya sé. ¿A quién? A ver. No, no voy a decir yo los nombres. Sí, ya lo voy a decir, pero no lo voy a decir yo. Porque Julissa, sentada ahí donde tú estás, me lo contó exactamente igual. Sí, y después Julissa en vaselinas encontró a mi mamá y le dijo, hola, compañera del mismo dolor. Ay, no, bueno, bueno, ese ambiente. Y este, pero fíjate lo que son las cosas. Mi papá y Alma tuvieron una hija que se llama, que es Lisa. Y gracias a Alma es que estamos en el ambiente artístico, mi hermana y yo, porque mi mamá no se había dado cuenta de que nos gustaba cantar y bailar. Y fue Alma la que le dijo a mi mamá, porque se llevaban muy bien. No hubo un pleito, no hubo un enojo. Era así, ya, llévatelo, por favor. O sea, eran modernas desde antes. Sí, y entonces nos llevábamos como familia. Mi mamá nos dejaba irnos a quedar a casa de Alma a dormir, porque más estaba mi hermano Sergio, ya mi hermana Lisa había nacido, e íbamos a estar como familia todos juntos. Espéreme, espéreme, espéreme. Señor, señora, ponga mucha atención con lo que usted va a escuchar ahorita. Acaba de decir, mi hermano. Mi hermano. ¿Su hermano qué? Sergio. Sergio, es el papá de sus hijos. Al rato lo hablamos, al rato lo hablamos. Esto se empieza a calentar. Esto va a ser un lío. Y entonces se llevaban muy bien. La verdad es que creo que algo que nos dejaron ellos dos es que yo jamás vi un pleito, yo jamás vi malos tratos, mi madre jamás habló mal de él, mi papá jamás en su vida hablado a la fecha mal de mi madre ni de ninguna de sus mujeres. Y Alma, gracias a Alma, mi hermana tiene incluso el nombre de Alma tatuado en el cuerpo porque gracias a Alma estamos aquí. Y ella fue buena onda, fue generosa con ustedes. Maravillosa, encantadora, nos leía cuentos. Tengo muchísimos recuerdos de estar en la chimenea con los malvaviscos, con mi hermano, con mi hermana. Una mujer maravillosa que hasta el último momento nos iba a ver actuar, nos iba a ver cantar. Se ponía de pie, se emocionaba, gritaba, siempre. Yo creo que últimamente se ha hablado del abuso cuando estamos hablando de situaciones sexuales. Haciendo un recuento, mi hermana y yo, acerca de nuestra infancia, encontramos momentos que no son normales, nada. Que en ese momento para nosotros era como, ah, bueno, seguramente esto debe de ser normal. Y lo hemos hablado mi hermana y yo y entendimos, esto no era normal, esto no era normal, esto no era normal. Y sobre todo cuando yo tuve a mis hijos, ahí entendí muchísimas cosas que no debía yo de haber pasado. Vivimos momentos muy difíciles y el problema es que también vivimos una infancia represiva, en una infancia en donde no se te permitía hablar. Tú no tenías, una, no tenías la razón en nada. Dos, nadie pidió tu opinión. Tres, es mentira cualquier cosa que digas. Yo viví ese tipo de infancia, no tenía una amiga con quien hablar, excepto mi hermana, ¿no? Entonces, vivimos. ¿Por parte de tu mamá? Yo, por parte de mi mamá, no teníamos esta comunicación. Bueno, el abuso que vivimos de muchas formas, porque fue un abuso que vivimos de muchas formas, es que fue por parte de un monstruo, yo así lo veo, un monstruo, un monstruo en toda la extensión de la palabra, que dejaba de entender y de ver lo que tenía enfrente y se transformaba en algo irreconocible. Hasta que te pones las pilas y yo a los 12 años dije hasta aquí y otra vez a los 16 años tuve que decir, para ya, tampoco con mi hermana, este, ¿sabes? Te tienes que, tienes que crecer. ¿Quién es? Es un monstruo. Pues a los 12 años ya venía un abuso de tiempo atrás y a los 16 años, 4 años después continúa, es alguien de la familia. Es alguien de la familia. Un abuso físico, golpes, jalones de cabellos, te pateaban, te golpeaban las manos y cosas, algunas cosas sexuales, que para nosotros pues tendría que ser normal, sin que mi madre supiera, obviamente. Este, y creces y dices, tú tienes estos recuerdos y yo tengo estos. Y alguna vez algo le preguntamos a mi mamá de algunos recuerdos, ella nos explicó algunos y fue como un... ¡Oh! ¿Y por qué no hiciste nada? ¿Y qué pasó? No, es que yo no pensé que fuera más, ¿sabes? Pero fue algo como los 20 y tantos que dijimos, vamos a cerrar esto, esto se va a callar. Y esto fue lo que tú estás hablando, claro que sí, yo lo hablé en un programa, en un reality show, se salió algo que estaba guardado durante tanto tiempo, Lau y yo lo volvimos a platicar, dijimos, estamos bien, estamos bien, estamos conscientes de lo que pasó, no lo vamos a tapar, a ver, no es algo que se tape, que le pongas cemento y ya, no, es algo que está, es algo latente, es algo que vivimos, pero es algo que nos hizo salir adelante y es algo que nuestros hijos no van a pasar. Perfecto. Pues mira, Dolores, quien haya sido el asqueroso este, ojalá le vaya muy mal en la vida, porque con una niña no se vale. Cuando se cumple 18 años de edad y las personas acceden y hagan lo que quieran, pero cuando se es menor de edad, yo no puedo permitir, o sea, mi cerebro no entra en esas cosas. Sabes que la vida es tan sabia que esta persona está viviendo su infierno. Te lleva a la audición de Anita la huerfanita. Anita la huerfanita. Cuéntame a mi mamá que éramos más de 3 mil niñas. Me quedo yo porque era la única que sabía bailar tap. Momento, no era la que cantaba, era la que sabía bailar tap. No me preguntes por qué bailaba tap, no tengo idea, no me acuerdo. Tomas a una clase tap. No lo recuerdo, yo solo sé que bailar tap era muy fácil. O sea, Martin Allen, que era nuestro coreógrafo, dijo, pueden hacer esto. Y todas se acaban así. Y dije, claro, eso lo recuerdo perfectamente. Estamos en una línea. Y entonces yo lo hice y dijo, ¿y puedes hacer ta, 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 ta? Sí. ¿Y puedes hacer así? Sí. Se queda. Era la única que bailaba tap. A ver, no. La que cantaba en esa época era Tere Yáñez. Ella era Annie. Ella cantaba, tenía 10 años. 11 años tenía, tocaba el piano. Tú no era Danita la huerfanita. Yo era Mimi, me llamaba Mimi. Yo duré muchos años, duré toda la temporada. Nunca crecí de esta altura, pero fui avanzando, bueno, fui evolucionando en la obra hasta que obtuve el papel de Annie. Que hubiese una chulada para ti, ¿no? Pues no, todo me quedaba grande. No quisieron comprar vestuario para mí, obviamente, todo me quedaba muy grande. Pero para mí fue una gran lección haber estado... Mi hermana entró un mes más tarde, un mes más tarde, dos meses más tarde. Pero, o sea, no necesitaba estar pegada al cuerpo de una niña huerfanita. Estaba en un orfanatorio. Por eso no quisieron invertir en la ropa. Ah, bueno, de eso estoy segura. Y este... Imagínate estar con Sergio de Bustamante, que en paz descanse, Birma González, que en paz descanse, mi primera actriz, mi dama de la comedia musical, Olivia Busi, o sea, Fernando Moya. Bueno, bueno. No, claro. Te traían, mira, así, así, cortita, cortita, marcando el paso. Dos horas antes de... Tres horas antes o cuatro de la función, tomabas clases de tap diario, porque eran funciones de martes a domingo, con orquesta en vivo, sin micrófonos. Manolo Fábregas. Acabamos de hablar de una de las instituciones más importantes en este país de teatro, el Teatro Manolo Fábregas. A los nueve años, ocho, nueve años, estabas pisando esa tabla. No sabías lo que significaba estar en el Manolo Fábregas, Lola. No, no tenía idea de lo que estaba pasando. Me lo estaba pasando yo muy bien. Me estaba divirtiendo mucho. Era lo que me gustaba hacer. No tenía miedo alguno. No tenía nervio, no tenía nada. Me sabía todos los papeles. Me sabía todos los lugares. Podía hacer cualquier coreografía, cualquier personaje. Después vino Evita, del mismo productor, Robert Lerner. Y yo me sabía el Che Guevara y me sabía Evita Perón y mi hermana también. Y entonces alternábamos esto en casa. Y después viene Canto Verde, que es una obra poética musical. Y ganó premios como Mejor Actriz tú me preguntabas ¿y cómo te la pasaste? Pues bien. Toda cansada, pero estaba bien. Todo el mundo lloraba, se la pasaba muy bien. Yo recibía premios y hacía así. Y ya. Entiendo que tu experiencia... No fue la mejor. No fue la más mejor. La más mejor. Uy, eso me duele. Pero ¿qué? Fueron pesadas los timirichas. Es como estar en una escuela. Yo me imagino este tipo de películas de chicas pesadas y cosas así. Me imagino. Yo era como la nerd. Era como un poco la obra de teatro, ¿no? Como la misma vaselina que había la pandilla de las... Ah, sí. Tal cual. ...panteras negras. Era lo mismo. Y yo estaba completamente desenganchada con respecto a todo eso, ¿eh? Completamente desenganchada. Fue muy difícil para mí. Muy, muy, muy difícil. La verdad. Este... No hay recuerdos... Tengo, claro, recuerdos lindos, pero no son los mejores para nada. Tiempos más... Tiempos más tarde, 2006, sé que me estaba adelantando muchísimo. Muchísimo. Sí, pero 2006. Regreso a hacer Vaselina y entonces me... Me contrata ya como productora Alejandro Ibarra y me dice mi niño Héctor Suárez Gómez, que amo. Me dice, a ver, Lola, porque eso es maravilloso. Me pone en mi lugar. A ver, Lola, ya deja de estupideces. Dijo de otra manera. Ya olvida lo que vivimos. Vente a hacer Vaselina y pórtate bien y que te vaya bien y nos va a ir muy bien. Y me la pasé mejor que nunca. ¿Y te pagaban? Pues claro. Pues espérate, a lo que voy es... ¿Dónde quedó? ¡Ya sabía que ibas para allá! ¿Por qué? Lola, yo no quiero intuir de que te hayan robado a tu mamá. ¿Cómo crees que me robó? Quiero saber si te daban tu lana. Jamás. A ver, yo nunca la pedí. Yo nunca la pedí. No, 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 no. Yo lo que hacía, lo hacía por amor. El dinero era para la casa, para ayudar a mi mamá, para ayudar a la escuela, para ayudarnos a nosotros. Mi mamá trabajaba todas las noches en un centro nocturno como cantante con mi tía Maris. A veces tenían trabajo, a veces no había trabajo. Ya no eran lo mismo, ya no eran los 70's. En donde en estos hoteles contrataban a estas grandes cantantes, ellas se iban a Centroamérica, Sudamérica, a las comunidades mexicanas y en todo Estados Unidos. Es que ya no eran lo mismo. Y entonces, yo no lo... A ver, ¿para qué quería yo el dinero? ¿Para irme a destrampar? ¿Qué no quería destramparme? Yo quería trabajar, yo quería hacer lo que me gustaba. Yo además iba creciendo y yo decía, qué bien, todo está saliendo. Yo tenía el respeto de la señora Rita Macedo. Para mí, que Rita Macedo entrara a mi camerino y me dijera, señora, muy bien, niña, muy bien hecho, así se hacen las cosas. Cerraba la puerta. ¿Quién? ¿A quién? Por favor. Que Julissa llegara y me abrazara y me dijera, Loli, estuvo increíble. O sea, imagínate, lo intenté y fue un fracaso total. Hice cuatro discos. Este porque estaba buscando un estereotipo de la cantante y la cantante no debía de cantar en esa época. Era demasiada voz, fue lo que me dijeron. Tienes demasiada voz para ser una cantante popera. Otra, te comes las uñas. Ay, lo siento. Tienes el cabello corto. Estás muy bajita. Estás muy flaca. Estás... Estupidez tras estupidez tras estupidez. Y entonces yo llegué a un punto que dije, ya no quiero, ya no quiero. A ver, porque esto de, le tienes que sonreír al señor, vamos a ir a la comida con el señor. Y para como soy yo, entonces llegó un punto en que yo adolescente, 18, 17, de esos sueños dejé de hablar y entonces todo lo escribía. Y entonces mi mamá se enojaba porque decía, ¿qué está pasando? Y yo me harté y entonces a los 20 años es el primer tatuaje y me rapo. A ver, a ver, a ver, espérate. A los 18 años dejaste como, ¿por qué? Porque no merecían mi voz. Esa era mi manera de pensar. No merecían que yo socializara. La gente no merecía que yo socializara con ellos porque eran personas completamente banales, completamente vacías a mi punto de vista. ¿Y seguías tú trabajando en tus comidas musicales? Claro, estaba haciendo ¿Qué plantó? En 1989 estrenó Peter Pan la primera vez y además estoy haciendo ¿Qué plantó? Imagínate si merecían o no. Para mí no. Para mí yo estaba dedicada al teatro. O sea, estabas alzadísima. No. Estaba muy consciente de que el disco no era lo que yo quería. ¿O estabas muy concentrada en lo tuyo? Completamente concentrada. Ni siquiera me iba a reventones. No tomaba, no fumaba, no tenía novios. Y eso ha sido un poco la historia de tu vida, ¿no? Y dale con el hermano. Pero si tú lo dijiste, Ah, no, vamos, que sí era mi hermano porque me dijeron que era mi hermano. Pero ¿ves cómo lo tratan a los niños? Dolores, Dolores Cortés. Tú dijiste al principio de esa Mi hermano Sergio. Tienes razón, tienes razón. Ok. Entonces, yo me quedé en este instante de la entrevista. Dale, pues entonces a los 20 años que me voy yo de gira con que plantón me encuentro a mi hermano en Monterrey que al final de cuentas no era mi hermano porque era hijo de alma. Tu hermanastro. Hermanastro. Bueno, ni siquiera mi hermana, bueno, sí, hermanastro. Sí, sí, hermanastro. Y entonces cuando yo lo vuelvo a ver, de niña que me fascinaba, de grande me enloquecía. Y yo, todo va a ser honesta, yo dije, en siete días yo me voy a portar súper mal. Y me porté súper mal. Jamás pensé que regresando a México él se iba a regresar conmigo. Y yo, ok. Y ya, pues seguimos juntos. A ver, pero tú fuiste por todas las canicas en ese momento. No, yo no fui por las canicas, yo me fui a trabajar. Él se puso enfrente y dije, bueno, pues no tengo nada que hacer. Ando desocupadona. Ando desocupadona, él también, tan, tan. ¿Quién se enteró? Nadie. Y pasaron una semana juntos en Monterrey. No, no, vamos, yo tenía ya un mes allá, pero era mi última semana. ¿Y no la desaprovechaste? Claro que no. ¿Y se regresa a ser contigo? Sí. ¿Te propuso un matrimonio? Jamás. ¿No? No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Me puedes explicar por qué no estás de acuerdo con el matrimonio? Porque me parece un evento social, como para pedir permiso a los demás, para celebrar algo que ya están haciendo. Para convidar a los demás, ¿no? A tu felicidad, ¿no será también? ¿No puede ser? ¿Cómo puedes saber qué es tu felicidad tan grande cuando a veces las separaciones llegan al año? ¿Por qué no mejor celebras tu felicidad cuando llevan 10 años y deciden que realmente quieren seguir juntos para siempre? Digo, llegas a México, se viene el para acá y se va a dormir a tu cama, a tu casa. Sí. ¿Y cómo los descubrió? Porque se iba a las 7 de la mañana por el balcón y lo cachó bajándose por el balcón y entonces me dijo a mi mamá, oye, Dolores, Sergio ya vive con nosotros. Ah, sí. Ah, ok, ok. ¿Se acabó? Y hasta ahí. ¿Y ya? ¿Y cuánto tiempo vivieron juntos? 10 años. Dos hijos, 10 años. ¿Y esa depresión cuando te separas del papá de tus hijos? ¿Cuánto te duró mi amor? Años. Años. Porque el hombre del que yo me enamoré ya no existía. Yo siempre decía que estaba ahí su hermano gemelo, pero ese no me gustaba. Duró años y mis hijos me vieron llorar a años, lo siento. ¿Y te volviste a enamorar? Me volví a enamorar. ¿Sabes qué? Creo que es maravilloso. Monterrey y tú están así, ¿verdad? No. Me volví a enamorar de un ser humano maravilloso que admiro profundamente y no tiene nada que ver con Monterrey. ¿Quién es? Un gran hombre, todo un caballero. ¿Fue un secreto para ti? ¿Fue un secreto para mí? ¿Un secreto de amor o qué? Pues es que realmente no ando ventilando si salgo o no salgo con alguien. No soy así. No me gusta. Creo que eso es algo verdaderamente privado y fue algo maravilloso. ¿Y te volviste a deprimir cuando terminó eso tan maravilloso? No. No, me dejó cosas increíbles y fue un común acuerdo. Me dejó cosas increíbles, de verdad. Lo veo con mucho cariño. Cada que nos vemos es con mucha admiración y mucho cariño, mucho amor. Oye, ¿y ahora hay intenciones, ganas de volverte a enamorar? A lo mejor estás enamorada de alguien, ¿no? No, a lo mejor estás en pareja. No, fíjate que no, para nada. No estoy de pareja, te lo diría. No estoy enamorada. Hay intenciones. Ayer estaba viendo una película. Something's gotta get. Gotta give. Alguien tiene que ceder. Dane Keaton, Jack Nicholson, 2003, perdón, soy una fanática de las películas. Y entonces, hay un momento donde ella le dice a su hija, ella está llorando, la Jane Keaton, y le dice a su hija, no, no soporto verte así. Dice, yo no soporto verte así, que no creas en el amor, no me importa estar, o sea, porque quiero decirte que me enamoré y esta sensación, no importa cuánto llore, es maravillosa. Entonces, yo espero algún día volverme a enamorar, aunque tenga que volver a llorar. Yo creo que no es sensación más maravillosa. Yo creo que ahorita el papel más maravilloso que estoy viviendo es, mis hijos están afuera, están con sus parejas, son seres humanos de bien, mi mami tiene vida más lúcida que nunca, mi hermana con su hijo y tengo un nieto. Estoy viviendo ahora el mejor papel de mi vida, cuando en su momento fue la bella, cuando en su momento fui mamá, cuando en su momento de niña me voy a vestir de Barbra Streisand con una peluca de mi mamá. Siempre estás viviendo el mejor papel de tu vida. El minuto que cambió mi destino, sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.